Reforma laboral De regreso al siglo pasado, columna Mauricio Perfetti del Corral para el diario El Colombiano, jueves 9 de marzo del 2023. La publicación del borrador de la reforma laboral coincidió casi simultáneamente con la presentación que hizo el DANE de los resultados de mercado laboral correspondientes al mes de enero. Sorprende que la primera busque encarecer la contratación del trabajo a portas de un menor crecimiento de la economía y una tasa de desempleo que persiste en situarse en niveles por encima de un dígito. El proceso de acceso a la OCDE hizo evidente que las reformas regulatorias en Colombia adolecen de las evaluaciones necesarias que requieren los cambios normativos y esta reforma parece no ser la sección. No es recomendable hacer política pública y proponer modificaciones a las leyes a partir de sobresimplificaciones de la realidad. La reforma laboral encarece la generación de empleo al crear un recargo del 100% en el trabajo dominical y festivo y al ampliar las horas de la jornada nocturna. Algunas empresas podrán enfrentar dichos aumentos en el costo laboral mediante cambios en la composición máquinas, trabajadores, reduciendo así el empleo. Otras empresas no podrán hacer lo mismo, lo cual favorecerá una mayor informalidad. Esta reforma limita la generación de nuevos empleos, toda vez que será la burocracia estatal la que defina si se aprueban o no las adaptaciones que deben hacer las empresas en materia de empleo ante los rápidos cambios tecnológicos y choques externos que están ocurriendo en el mundo. La reforma laboral debería ser revisada antes de su erradicación en el Congreso a la luz del último informe del DANE, pues sus probables impactos resultan contradictorios con las alertas del mercado laboral colombiano. El desempleo se sitúa a nivel de dos dígitos, su reducción en enero de 2023 versus enero de 2022 se presenta en virtud a un crecimiento importante en la informalidad, casi un punto porcentual, situada en niveles cercanos al 60%. Las tasas del desempleo desestacionalizadas, eliminando el efecto calendario de Semana Santa y días feriados, tanto para el total nacional como para las 13 principales ciudades, aumentan desde hace 4 meses y 3 meses respectivamente. Y finalmente, hay ciudades con tasas de desempleo cercanas al 29%, como el chico por ejemplo, y 17 ciudades de las 23 principales tienen una tasa de desempleo por encima del promedio nacional, 11.2% por trimestre. No hay un peor escenario para impulsar una reforma que carece la generación de empleo, favorece la informalidad e inhibe la generación de nuevos puestos de trabajo. Al revisar la reforma a la salud y la laboral, pareciera que el cambio consiste en devolver prebendas a ciertos segmentos de la población que no han sido propiamente los menos privilegiados, pero sus impactos sí terminan desfavoreciendo a los más desválidos y con menos oportunidades. La reforma laboral debería más bien proponer una sólida y robusta protección ante el desempleo, además acciones afirmativas pro mujeres y jóvenes. Paralelamente debería promover una transformación al SENA y a la educación técnica y tecnóloga para impulsar innovaciones en la recalificación y las rutas de formación para el empleo.